Landa Rhodes es probablemente mejor conocida por sus primeros trabajos en la industria del entretenimiento para adultos, donde sus primeros créditos como actriz comenzaron en serio en 2016 y en dos años ganó múltiples premios como un Adult Video News Awards y un XBiz Award a la Mejor Nueva Estrella en 2017. La mayoría de las estrellas de cine para adultos tienen suerte si alguna vez logran obtener ganancias profesionales en el rango de más de 7 cifras. Pero en estos momentos las plataformas de redes sociales como OnlyFans están haciendo que esa posibilidad sea más asequible que nunca y Landa está a la cabeza con un patrimonio neto informado de 20 millones de dólares. ¿No me creen que alguien podría hacer este tipo de dinero mientras filma contenido para adultos? Bueno, entonces ¿cómo explican que tenga algunos de los mejores autos que jamás hayan visto? Como este magnífico Lamborghini Huracán o este Mercedes AMG E53. Más allá de sus autos también tiene un condominio bastante espectacular en Los Ángeles que le brinda espacio más que suficiente para filmar su contenido desde casa. Sin mencionar sus mascotas que le hacen compañía en esas raras ocasiones en las que se encuentra sola. Y todavía le queda suficiente dinero para pagar un viaje para ella y su novio o ahora exnovio a donde sea que quieran ir. Como por ejemplo Los Cabos en México. Así que ¿cómo lo hizo? Bueno, Landa pasó del modelo tradicional de negocio del entretenimiento para adultos a algo completamente nuevo convirtiéndose en una super estrella en las redes sociales que convierte cada video en el que aparece en oro dentro de YouTube. Eso significa que Landa gana dinero con una serie de diferentes fuentes de ingresos, como sus publicaciones patrocinadas en Instagram o su nuevo podcast 3 Girls 1 Kitchen que publica regularmente en su canal de YouTube que tiene cerca de un millón de suscriptores. Y complementa aún más todos esos ingresos con un trabajo regular de sesiones de fotos como modelo. Pero por más dinero que esté ganando en todos esos trabajos nuevos y diferentes, Landa no ha dejado del todo sus días del entretenimiento para adultos. Pero ahora simplemente tomó la brillante decisión de crear su propio contenido en la plataforma del momento, OnlyFans. Algo que se ha convertido en su elección de carrera más inteligente hasta el momento. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de La Lujosa Vida. Hace algún tiempo no hacía uno de estos videos y ustedes me habían estado pidiendo un video de La Lujosa Vida de Lana Rhodes porque parece que les da curiosidad saber cuánto ganan los actores y actrices de entretenimiento para adultos. Y precisamente eso es lo que les traigo el día de hoy. Y déjenme decirles que Lana Rhodes lleva un estilo de vida extremadamente envidiable y hoy voy a contarles todos los detalles. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal para echar el chal, o en mi canal personal o en mi podcast, que es de las cosas más divertidas que he estado haciendo últimamente. Ahorita, llevo cinco años en YouTube y ahorita a mí me causa mucho conflicto ver mis primeros videos en YouTube. ¿Por qué? Porque los veo y digo así como de, esa ya no soy yo. O sea, ni físicamente. Eras callada tímica e inocente, tienes la mirada. Ya ven que la pandemia nos puso creativos. Y también díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Siempre es emocionante empezar hablando del día de mayor pago cuando se trata de la cuenta bancaria de una superestrella. Así es que echemos un vistazo al de Lana. Y aunque no lo crean, ella creó esta oportunidad para ella misma. Después de comenzar en el negocio del entretenimiento para adultos, Lana inteligentemente se dio cuenta del hecho de que si comenzaba a aprovechar las nuevas plataformas de redes sociales, no solo podría controlar su contenido. Sino que también podría quedarse con todo el dinero que gana con tanto esfuerzo. Pero, ¿cómo lo hizo? Creo que ya se los dije y si no me pusieron atención, ya se imaginan a dónde voy con esto. Por supuesto que estoy hablando de su cuenta de OnlyFans. Lana Rhodes tiene fácilmente uno de los OnlyFans más populares en este momento, con más de 150 mil me gusta y una tarifa de suscripción mensual de 6 dólares. En términos de cuánto dinero le podría dar todo eso, bueno, en un video reciente de YouTube publicado junto a Tana Mongo, Lana le dijo al mundo que su cuenta de OnlyFans está generando cerca de un millón de dólares al mes. Sí. ¿Se imaginan ganar un millón de dólares al mes? ¿Qué harían ustedes? Y esa no es la única vez que hace alarde de este tipo de números. En una entrevista con Barstool Sports dijo lo siguiente. En términos del tipo de contenido que publica en su perfil, bueno, creo que ustedes saben qué tipo de contenido publica ahí. Y si no lo saben, deberían de suscribirse a su OnlyFans y así tal vez ustedes le ayuden a comprar su próximo auto de lujo. Pero nos estamos adelantando. Antes de ver las otras fuentes de ingresos de Lana, echemos un vistazo rápido a sus primeros trabajos en el negocio del entretenimiento para adultos. Lana comenzó a actuar en 2016 porque siempre fue una de sus pasiones. ¿Por qué empezaste a hacer porn... Un día creo que era como 14. Y yo solo conseguí la idea y pensé que voy a hacer eso. No, no. Después de algunos primeros trabajos posando para Playboy Cybergirls, comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento para adultos en serio, filmando sus primeras escenas ese mismo año. Y para cuando el año terminó, ya había protagonizado más de 40 producciones y trabajos para compañías como Tushy, Evil Angel y Jules Jardin Video. Dependiendo del tipo de escena en la que trabajaba, o sea, hombre-mujer, hombre-mujer-hombre, mujer-mujer... Ya saben que las variaciones son infinitas. En fin, dependiendo del tipo de escena, el cheque de pago de Lana cambiaba, lo que es comprensible. Pero en general, especialmente al principio de su carrera cuando se estaba estableciendo, habría ganado entre $300 y $1,500 dólares por escena. Por lo que hay una variación bastante grande. Sin lugar a dudas, eso suma algo de dinero en efectivo a lo largo del tiempo, pero creo que también está claro por qué Lana quería tomar el asunto en sus propias manos y controlar su propio contenido. Simplemente gana más de esa manera y supongo que también es más divertido crear contenido propio. Además de su cuenta de OnlyFans, Lana también publica en otras plataformas de redes sociales. Por ejemplo, en Instagram regularmente sube contenido patrocinado como esta colaboración con Fashion Nova, uno de sus patrocinadores favoritos. Vox ha informado que los usuarios de Instagram con más de un millón de seguidores pueden ganar entre $100,000 y $250,000 dólares por publicación patrocinada. Y según lo que vi la última vez que revisé, Lana tiene más de 14 veces esa cantidad de seguidores. Lo que hace que sea muy probable que regularmente esté cobrando cheques de patrocinadores por un valor de un cuarto de millón de dólares. Puede parecer una enorme cantidad de dinero para gastar en una modelo, pero deben recordar que son básicamente 12 millones de ojos garantizados. Bueno, más bien como 24 millones de ojos si nos ponemos técnicos. Y con suerte el producto puede estar hecho a la medida para la base de fans de Lana, lo que provocaría más ventas de la marca. O sea, este es un marketing estratégico y es bastante brillante, y por eso deben pagarle un poco más. Más allá de sus cuentas de OnlyFans e Instagram, Lana también se ha diversificado en el mundo de YouTube y en el podcasting. Su página de YouTube, la cual es relativamente nueva, tiene su serie 3 Girls 1 Kitchen, en donde platica con amigas, algunas de las cuales también comparten su profesión y discuten secretos de la industria, tips y más. ¿Quieres el pino en el mouth? ¡Wow! ¡Eso fue un buen pino! Su canal tiene cerca de un millón de suscriptores y Social Blade estima que en este punto el canal tiene un valor de entre 5 mil y 60 mil dólares al mes, dependiendo de la cantidad de vistas que obtenga. Eso podría no ser la manera en la que la está rompiendo en otras plataformas, pero seguramente esto lo hace por dos cosas. O por pura diversión o para darse a conocer a un mercado diferente. Lo cual a la larga también le puede ayudar a diversificar su contenido y hacerse de más dinero. Así es que nadie puede decir que esta mujer no es inteligente. Y antes de salir de las redes sociales, déjenme contarles que Lana también tiene su propia línea de productos que actualmente se titula No for Boomers. Y aunque no tengo un número oficial para darles en términos de cuánto le está aportando a su cuenta de banco, actualmente los influencers están ganando mucho dinero vendiendo merch. Y no me sorprendería saber que Lana está obteniendo un número de 6 cifras. Cantidad que sube a medida que sus fans piden, ¿qué digo piden? Exigen más lanzamientos de temporada. Ah, y por cierto, Lana también está a punto de crear su propia línea de lencería con Yandy.com. Así es que también podremos ver esos productos muy pronto. O sea, Lana ha hecho tantas cosas y tiene tantos trabajos que ya hasta me cansé de mencionarlos todos. Y todavía no termino, amigos. De alguna manera, Lana todavía tiene tiempo para participar en algunos trabajos de modelaje que le pagan unos cientos de dólares por hora, lo que se suma a un buen sueldo al final de un largo día. Honestamente, a diferencia de Mike, no sé cómo es que Lana encuentra el tiempo para gastar todo el dinero que tanto le costó ganar. Estoy honesto, ella ya tiene como 3 millones por año por hacer nada. Pero sabe gastarlo. Y lo hace en algunas de las cosas más bonitas que puedan imaginar. Como este Lamborghini Huracán, un automóvil de por lo menos 200 mil dólares. Con un motor V10 y más de 600 caballos de fuerza. Este auto puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 2.5 segundos. ¿El único inconveniente? Bueno, Lana tiene que empacar ligero porque no hay mucho espacio para guardar cosas. Pero Lana, por supuesto que también tiene una solución para eso. ¿Cómo subirse a su Mercedes AMG E53 si necesita algo un poco más práctico? Este auto de 75 mil dólares tiene más de 400 caballos de fuerza y puede llegar a 100 kilómetros en solo 4 segundos sin renunciar a nada en términos de espacio o lujo. Cuando regresa a casa después de un día de trabajo, Lana estaciona su auto al costado de la calle y descansa en su condominio en Los Ángeles. Esta casa de un piso tiene todo lo que pueda necesitar y más. Tiene una cocina increíble, una sala de estar abierta que es perfecta para filmar escenas de cualquier tipo y una gigantesca terraza envolvente que le permite disfrutar de los deliciosos rayos del sol de California. Pero en caso de que no tenga ganas de salir al balcón o más bien, terraza, su baño principal tiene una bañera que está directamente debajo de un enorme tragaluz. Esto es como el baño de maestro. ¡Oh, es hermoso! ¿Tiene una luz de la luz? Sí, tiene un baño con una luz de la luz de la luz. ¡Me encanta una luz de la luz! Eso es lujo. Recientemente Lana anunció que otra vez está soltera, así es que definitivamente Mike no pasa mucho tiempo con ella ahora. Pero eso no es problema para Lana porque tiene a sus mascotas que le hacen compañía. Como su hamster, y esta edición más reciente, un adorable blue French Bulldog que le habría costado al menos $4,000. Lana también ha estado dando pistas en redes sociales de que está considerando comprarse un caballo pronto. Finalmente, antes de irnos, hablemos de cómo es que Lana pasa su tiempo libre. Por lo menos cuando estaba con Mike, viajaba seguido como esas vacaciones de $50,000 a Los Cabos en México. Mientras estaban ahí, disfrutaron de un espectacular suite de hotel con unas vistas impresionantes. ¡Y mira esa mierda! ¡Mam, mira esa mierda! Comida deliciosa. Chorizos topes. Y empanadas de queso. No te vas a comprar nada. Tiempo privado en la playa. Este es el set up, estamos en la playa. Y Mike culminó todo con un reloj Cartier para su cumpleaños que fácilmente valía miles de dólares. En lo personal, creo que lo más sorprendente de todo es cómo se las arregló para hacer y obtener todo esto, más o menos por su cuenta. Desde sus inicios en la industria del entretenimiento para adultos, hasta convertirse en una de las personas más influyentes en las redes sociales más populares del mundo, Lana ha llevado una vida espectacularmente lujosa hasta este punto de su carrera en más de un sentido. Y creo que con esto podemos terminar el video del día de hoy. ¿Qué piensan de la lujosa vida de Lana Rhodes? ¿Tenían alguna idea de su patrimonio neto y de qué valía tanto? Honestamente, yo sí tenía una idea, pero al final de este guión incluso yo estaba sorprendida de lo mucho que ha podido lograr ella sola. Espero que el video les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. También les voy a dejar links en la cajita de la descripción para mi podcast y canal personal por si quieren ir a dar una vueltita por ahí. Y ya, por lo pronto ya me despido, pero los veré en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!